El candidato de Podemos Perú a la alcaldía de Lima, Danilo Resti, recorrió un mercado en Vía El Salvador, parte de su campaña política y prometió dedicarse a la lucha contra la delincuencia en su primer año de gestión. Yo he decidido el próximo año alquilar por renting 2.000 patrulleros y entregárselos al escuadrón de emergencia que pertenece a la región policial de Lima. Las otras obras grandes que tenemos pensadas serán a partir del 2024. El próximo año vamos a recuperar la seguridad ciudadana, que la gente pueda salir a la calle sin miedo. Pero también habló de su plan para liberar el intenso tráfico en la ciudad, sobre todo en horas punta. Para lograr la fluidez en el tránsito tenemos que intervenir esas 800 intersecciones, poniéndole una mejor semaforización. Los giros, los radios de giro sean más amplios, cambiar en algunos sitios el sentido del tránsito, etc. Eso ya lo tienen desarrollados los expertos de hace 20 años. Lo que nosotros podemos hacer en el primer año es atacar los 350 puntos y en el segundo año los que quedan. Urresti aprovechó para responderle al candidato Rafael López Aliaga, a quien le dijo que emprende un negocio para que no se dedique a trabajar en el Estado. Señor López, yo tengo una vida dedicada al servicio a mi patria. He estado en la zona de emergencia. Lo que es usted ahora, que no está en otro país escondido. La fortuna que usted ha hecho y que todos desconocemos cómo. Daniel Urresti estuvo acompañado de Luis Mozo, candidato al partido de la Alcaldía de Villa, El Salvador. Y seguimos con otros candidatos.